Viajo por amor, me lleno del vacío que siente mi alma cuando mi honor se topa con el río y la corriente arrastra sedimentos que son míos, pedacitos de corazón que migran con el frío. Mujer, tú que calientas, mi cuerpo y mi cabeza me alivian la existencia con el vaho de tu sudor. Tu amor no es una ciencia que se pueda estudiar y yo, yo sí conozco los rincones donde lloras por mi olor. Amor, tú que fallaste, amor, a ti te escribo, lo siento, soy un desastre, no, condenado al olvido. Por tus mares llonado y vivo, donde tu aroma esté conmigo y donde tu piel me tenga en vilo. Porque siento todo el daño que nos hicimos, porque añoro todo aquello que nos perdimos, porque amarte es una huella que nunca podré borrar, un viajero lunar conquistando el lugar donde tu corazón palpita junto al mío y el mar, de la sociedad, los líos y ritmos de desigualdad, donde quien aceleraba frenaba al otro ya no existe y las miradas se funden en una, ¿viste?